No, 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 no Me he quedado con frío y con ganas de tu piel Busco mis recuerdos, marzo 2 en la pared Tengo un cruel vacío al cual no puedo rellenar Los niños que aún no produzco me preguntan dónde estás Y por más que me lo he dicho no me cumplo el capricho Ni hablar de los odichos, eso ya estaba predicho Pero explícame qué hago con mi soledad Si comienzo la mudanza al estado de brindar Que te pude evitar, porque te pude acabar Pero la mejor manera fue dejarte de lembrar Fue dejarte de lembrar Porque te pude tocar, después mandarte a volar Pero la mejor manera fue dejarte de llorar Fue dejarte de llorar Un día mi madre me dijo, escúchate en tu mi niño Una mujer de verdad será en el frío cobijo Y esos que te rodean, escucha lo que te digo Si desean a tu mujer, nunca fueron tus amigos Es que se jodan los dos, son hechos tal para cual Bastardos como ustedes, le resta la humanidad Me como un cigarrillo libre de ego y vanidad Aunque no soy perfecto, puedo ver con claridad Que cambiarías mi amor por cualquier charlada Pues donde tu ves dinero se termina tu lealtad Ojalá y ese dinero te sirva para comprar Un mundo en el que te quieran, pero que sea de verdad Porque te pude gritar, porque te pude acabar Pero la mejor manera fue dejarte de lembrar Fue dejarte de lembrar Porque te pude tocar, después mandarte a volar Pero la mejor manera fue dejarte de llorar Así que baby, es nuestro adiós baby Me tropecé, pero eso fue ayer Así que baby, es nuestro adiós baby Me tropecé, pero eso fue ayer Pero hoy me puse detiendo, no, no Porque te pude gritar, después mandarte a volar Pero la mejor manera fue dejarte de lembrar No, no, no Porque te pude tocar, después mandarte a volar Pero la mejor manera fue dejarte de llorar